Y bueno, lo que tenemos aquí ahorita, así en nuestros ojos, es la nueva mascota de Play School, que se llama Cota. Y es un dinosaurio muy peculiar, muy curioso, que me hubiera gustado tener de chiquita. ¿Tú qué opinas? Ahora, ¿qué tipo de dinosaurio es? A ver, quiero saber qué tanto sabes de dinosaurios. Y me tienes que decir, ¿qué dinosaurio es y cuántos tipos de dinosaurios conoces? ¿Y en qué época nació, no? Sí, mira, este es un triceratops. Sí, sí, sé que tiene tres cuernitos, pero... ¿Y en qué época? Pues no sé, a ver tú. Hace 65 millones de años. Creo que, para aquellos que no lo sepan, él era el fan de los dinosaurios. Se fue a ver Jurassic Park 30 veces. ¿Y sabes cuál eran buenísimos? Los dinosaurs, ¿te acuerdas de esos o no te acuerdas? No, yo soy más joven que tú. Y bueno, lo chistoso y lo curioso de este personaje es, primero no le tengan miedo. Y podemos tocarlo. Se siente, la verdad es que la textura es suave, como si fuera una almohadita, afelpada. Y tiene como varios modos, el de música, que por aquí vi que le movías. Creo que ha de ser... ¿Cuál será? ¿Este? Ya está activado en tus manos. Ah, este. Y yo vi que le bajaba el lomo, pero creo que es con mucha fuerza. Creo que mis brazos están un poco débiles. ¿No puedes ver ahora? No, va a ver, agarra. ¿Qué pasó? Nada bueno. A ver, ya le estoy agarrando aquí. Y aquí se supone que suena como las patitas. Y se supone que ahí es cuando suenan las patitas. O la música. Ah, y hace una música prehistórica cuando el niño se sube. Aguanta hasta 27 kilos, ¿no? Ajá. Y mide como un metro y tiene un costo, realmente a mí se me hace como accesible, de 4.500 pesos. Un metro de largo, ¿no? Sí, un metro de largo. Y le da como 40 centímetros. No más, ¿no? Un poquito más. Más. Sí, como 60. Y pues bueno, aquí tiene para que el niño no se caiga y se suba al lomito del dinosaurio. Y lo más curioso es cómo cierra los ojos. La verdad es que sí llama la atención. Ahora, ¿tú se lo crees? Ah, sí, claro, sí. Imagínate, si el niño va a estar ahí, va a estar quieto, no va a dar lata, va a estar jugando con el amiguito y va a desarrollarse solito. Claro, con la ayuda de su linda madre. Sí, pero faltan muchos años para eso. Yo creo que para cuando se pase ya va a haber un tiranosaurio. Yo lo que creo es que es una gran idea para todos los papás o toda la gente que no le gustan las mascotas de verdad. Porque pues este dinosaurio evidentemente no ensucia, no necesita comer, no hace ruido si lo apagas. Y pues es como un primer acercamiento de los niños a una mascota sin necesidad de regalarle una que esté viva y necesite el mantenimiento. Que al final el que la termina cuidando siempre pues es el papá, ¿no? Lo más bonito de todo es que no van a tener que limpiarle cuando se haga del baño. Exactamente.